nada más y nada menos que el moradito. El moradito asume que el día de hoy va a salir a marchar porque él es un varón. Él va a salir a marchar y se va a poner con los ronderos, que no lo quiere ver ni en pintura porque consideran que es un caviar, que ha perdido las elecciones horriblemente, que ha perdido la inscripción de su partido, que él ya había dicho que no iba a ser presidente de su partido, a quien no quieren en su partido, pero él se ha llevado el nombre de su partido Indecopy, pero además dijo que se iba a ir a estudiar a la Universidad de Yale. Es decir, se quería ir. Bueno, el día de ayer viernes se inició su tema de la audiencia de impedimento de salida y va a ser continuado el día lunes. Entonces, como el señor Odía se puede mover, yo espero que Julio Humán vaya a la marcha. A ver cómo lo reciben los ronderos, no vaya a ser que le macheteen el cuerpo, porque él dice, como todos los caviares, que el machete ese es parte de la indumentaria. Él va a ir con su legging rosado, con su colalés fucsia, va a ir con sus boomers y sus warmers, porque esa es también su herramienta de trabajo. Él hace, ustedes saben, sus estiramientos, sus abducciones, y sus zongos en su parque. Que vaya así pues con su indumentaria, el lapicito, que probablemente, Dios no quiera, en unos meses, de repente en semanas, tiene prisión preventiva, por haber recibido dinero de Odérez, por haber obstruido a la justicia, y por haber intentado fugarse a los Estados Unidos de América, donde tiene una ex esposa y dos hijos de un primer compromiso, a los cuales mantiene, según él, su segunda esposa, porque él también dice que era mantenido. ¿Se acuerdan o no? Mantenido a todo meter a, con Depensan y Ciro, que hace en la playa. Veamos, porque como el pata se va a quedar, no tiene arraigo domiciliario, o cuando menos laboral. Todo eso le puede pasar a Julio Guzmán. Siendo Keiko presidenta, ahí le echaría la culpa a Keiko, de que Keiko lo mete presa. Pero si Serrón tiene poder, en el gobierno, va a ser Serrón el que lo meta. Todo dicho esto, en el entendido, que el poder judicial, la fiscalía y la policía, son autónomos. La nota de morada de Julio Guzmán. La situación se le complica al moradito. Esta vez, la suerte del ex candidato presidencial del partido morado, Julio Guzmán, quedó en manos del poder judicial. Y es que, esta mañana, se evaluó el pedido fiscal para que se ordene su impedimento de salida del país, como parte de la investigación preliminar que se le sigue por el caso Odebrecht. Estamos evaluando con mi abogado el denunciar a los fiscales que están haciendo esto, porque eso es un abuso de poder y lo que están haciendo es una violación de mis derechos básicos. El fiscal investiga a Guzmán tras una denuncia a un excongresista que le atribuye haber recibido 400 mil dólares por parte de la constructora brasileña para financiar su campaña presidencial en 2016. Quiero recordarte algunas cosas, que es materialmente imposible que yo haya recibido plata de Odebrecht. En esta ocasión, el fiscal Hamilton Montero del equipo especial Lava Jato presentó nuevos documentos de su investigación. Este Ministerio Público ha presentado un escrito solicitando a su publicatura que se tenga para que pueda ser debatido en la audiencia y pueda mejor resolver. Y para darle mayor tiempo de análisis a Javier Aguirre en la defensa de Julio Guzmán, la audiencia se suspendió para este lunes 21. Entonces vamos a suspender acá la audiencia para que le corran traslado a la defensa de este escrito que ha presentado el señor fiscal. Un dato relevante es que recientemente el excandidato presidencial indicó que viajaría a Estados Unidos para dedicarse a la ausencia en la Universidad de Yale. Mientras tanto, luego de que el líder de Perú Libre Vladimir Serrón señaló que Guzmán se reunió con Pedro Castillo para pedirle participación en un eventual gobierno El Morado vino a pedir el BCR, la SBS, el Banco de la Nación, Cofide, el MEF o en última instancia ser premier. Una angurria económica ilimitada y una autosuficiencia insuficiente. Como sabe que no lo permitiremos, sugirió se retire a Serrón para sus fechorías. Al respecto, El Morado indicó que su partido siempre se mantendrá independiente y desmintió supuestamente a Serrón. Nunca pedimos ser parte del gobierno de Pedro Castillo y no lo seremos. Lo que sí pedimos es un deslinde contundente de Vladimir Serrón y lo seguiremos haciendo. Es el peor lastre que tiene Pedro Castillo. En busca del poder o no, esta es la situación de Guzmán que seguramente el lunes tendrá novedades. Esperemos que esta vez no se corra. No se corra usted, estamos sábado y el cuerpo pide noticias en voz y figura de Yudi Angélica Rodríguez Isavedra que hoy día va a salir a papear con su mami que ha venido a ver a su hermano y no a ella. Está picona la Yudi. Pero está la mami acá de Yudi. Y la mami de Yudi ¿qué cosa quiere? Regalarle un lote a Yudicita. Y también a Carlitos que va a ser la mamá de Yudi. Ingresar a la www.terreno.pe y fácil lote le compra a su lote cada uno de sus hijitos. Porque si quiere y la señora puede escoger el lote que se le la gana en la www.terreno.pe y se lo puede comprar sin inicial hasta 12 meses sin intereses y sin evaluación crediticia alguna. Puede llamar inclusive al 616 90 09 de parte de Philip Quaker y hasta descuento consigue a la señora si es que lo compra al contado. ¿Por qué? Porque Centenario es la inmobiliar más grande del Perú la más fuerte la más poderosa y tiene 90 años haciendo propietarios fácil lote. Arranca tu día con el magazine más dinámico del Perú noticias entrevistas efemérides política espectáculos y todos los deportes las eliminatorias al mundial la liga 1 y la champions el lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana por Willax Televisión y por TVO Radio 91.9 FM la radio con fe los astros te serán propicios en TVO por Facebook Twitter y YouTube suscríbete y activa las notificaciones a veces es difícil elegir qué mascota tener gato perro gato pero para elegir tu lote facilote odio porque comprar tu lote es facilote elige como ingresa a terreno.pe o llámanos al 616 9009 Centenario